Hoy, martes 19 de septiembre, en nuestro programa con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, vamos a leer y meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos desde el 11 al 17. Escuchemos. Enseguida, Jesús les dirigió a una ciudad llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda. Y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús al joven, Yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acaba de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí la situación es dentro del pueblo de Israel, como el caso del centurión. Aquí también hay dos personajes que no tienen nombre, la madre viuda y el hijo. ¿Cuál era la situación de una mujer viuda en Israel? Debemos recordar que una viuda que no tuviera un hijo varón no tenía derecho a tener propiedad alguna. Quedaba sujeta a la miseria total. En tiempos de Jesús, la muerte del hijo único era considerada como un castigo contra la madre. La viuda representa a Israel privado de su Dios y el hijo al pueblo. ¿Cuál era la situación del pueblo? El texto nos muestra a un pueblo que va camino al cementerio, es decir, a la muerte definitiva. Jesús interviene sin que nadie se lo pida. Se dirige a la madre con una palabra de consuelo. No llores. Luego Jesús toca el ataúd quebrantando la ley que prohibía hacer eso. No es la ley la que va a salvar al pueblo de su destino de muerte, sino Jesús. Jesús detiene al cortejo que lleva al joven a la muerte definitiva. ¿Cuál es la fuerza de la palabra de Jesús? Es la palabra de Jesús que hace levantar al joven. Es una palabra que comunica vida y hace que el muerto se pueda levantar por sí solo. Luego Jesús se lo entrega a su madre. ¿Cómo lo presenta Jesús? El texto nos muestra a un Jesús compasivo y que actúa con prontitud y sin que nadie se lo pida. Jesús no necesita intermediario. Lo primero que hace Jesús es consolar a la madre, mostrando así su corazón lleno de compasión hacia el mal ajeno. Luego Jesús restituye la vida al muchacho y al restituir la vida del muchacho da sentido a la vida de la mujer, que con la muerte del hijo único quedaba en la desolación total. La presencia de Jesús y su palabra no solo es purificadora, consoladora, sino también que restituye la vida. Hoy nos encontramos con muchos caminos que nos conducen a la muerte, a una muerte definitiva. Para detener este camino está Jesús, su persona y su palabra. Es Jesús y su palabra que pueden ayudarnos a salir de este proceso de muerte. ¡Gracias!